Muy buenas a todos aquí Luxor, volvemos aquí a la carga con los duendes, la aldea de los duendes ya he estado retirado un tiempo porque tenía que mejorar la aldea y las tropas así que vamos a ver si hoy soy capaz de pasarme ahora ya el patio de mi casa así que vamos a probar a ver con las tropas que tenía no podía hacer mucha cosa, a ver si ahora que la tengo mejorada hacemos algo abrimos por ahí cuantos magos creo que me daño una cota de inflación ya se ha encargado eso, un globet por aquí abrimos por aquí también y ya vamos a estar con tropas ya me quedo sin tropas por aquí yo creo que no hay que entrar a su cliente voy a ir volando con lo que pudiera pasar pues entran en los gigantes con los magos y fuera ahora si ya me he servido con tropas y todo bueno ahora si esta vez si que lo hemos conseguido con los gigantes ya de nivel 3 y todos y los magos y todo ya la cosa cambia así que nada espero que os haya servido y muchas gracias a todos hasta la proxima adios